¿Qué es la migraña? La migraña tiene un fuerte componente en su etiología, es decir, en su causa, del sistema nervioso autónomo. En ese sentido, si eres capaz de modular la actividad del mismo, puedes incidir en la frecuencia y en el impacto y la intensidad de las migrañas de las personas. Se han demostrado en diversos estudios que se han realizado y algunos que están en curso que mejoran los dolores de las personas con migraña.